Los Rodríguez de Sinaloa Ese que trae muchas ganas de darme pa' abajo, que me dé la cara Yo como quiera le entiendo y como quiera le entro y no traigo manana Yo solito le hago frente y atiendo a la gente que manda el contrario Se me está haciendo costumbre matar dos o tres de los que mandan diario Este día no lo recibo porque a domicilio haré una consulta No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpa Les dicen que en el negocio siempre son los socios los que te traicionan Cuando sale muy buen queso que vale alto precio la vaca es talona Pero soy toro muy bravo y se van a tragar lo que me salga ahora Se caen las torres gemelas se murió mi abuela que eran importantes Que no te llene de plomos si nosotros somos narcotraficantes Para mi remordimiento te verás que siento darte un gran regalo ¿Qué color quieres la caja? ¿Te gusta plateada o de color dorado? No se te olvide en el viaje llevar el mensaje a tus expistoneros Que no les quede la duda que yo con las viudas como me divierto Ya con esta me despido me llega un pitido que es como una bomba México, Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia Están directos conmigo Cuba, Puerto Rico, los tengo en la bolsa Lobos Rodríguez de Sinaloa El aparánulo a poco me gusta ser irreservado Desde que maté al primero tuve que andar con cuidado Parece que me dio suerte desde entonces no he parado Gatillo me dicen muchos no por las vidas que tengo Pero encontrarme con vida a mi pistola le debo De tanto malar el gatillo ya traigo callo en el dedo Es muy duro lo confieso dar pa' abajo a tanta gente Por eso traigo una bolsa pa' que se entuma la frente Ya dándome unos suspiros se me quita el piense y piense Dicen que me tienen miedo, dicen que soy muy famoso Por todo lo noticiero, dicen que soy peligroso Si usted no tiene pendiente, no se asuste en el negocio Rodríguez de Sinaloa Lo que le aclaro a la gente es que yo no mato a mi sangre Un hermano estaba en listas, no lo maté por mi madre De ahí se vino un chisme gordo, con gusto me echa un compadre Cada que se cae un árbol hay que recoge la fruta Los jefes siempre regalan todo lo que a mi me gusta Carros, haciendas y ranchos, también una que otra ayuda Un día no muy lejano voy a parar y irme a la iglesia Pa' confesar mis pecados, mal no creo que me arrepienta Y que me perdone el cura, al fin que nada le cuesta En otra ocasión nos vemos, porque está larga la lista Aquel que deba que pague, si no le quitan la vida Cheque lo que estoy diciendo, no vaya a ser que usted siga La mejor pistola en cual confiar Al gusto de los de Culiacán En la super no tiene rival, narcos valientes por igual Es pa' lucirla, o pa' matar El Roque confiaba en su patrón, chuve como la necesitó El pello con la del segurión, el poncho con una se mató Para ella Pedro, era cabrón El gasto carga la santa muerte En la fila usa y hace frente La de Santiago cobra pendientes La del melea, rendo la muerte Coleccionables Las de Vicente Y ahí le va con Pajavi Hasta Culiacán, Sinaloa ¡Ja, ja! El Gordo con ella anda en la guerra Changuito con la de Calaveras El Cheyo con ella es una fiera Taca sin ella no sale fuera La rameada Carga el cochera Cachas de diamante el coronel También le brillaba el M6 Y encalada la de Misael Tachillo dio guerra con la de él Joyas preciadas Las de Manuel Chiquilín Ferrari en cualquier pista Chino con la del parece artistas Y puedo seguirles con la lista La supera cada quien de cifra El once, el mayo Solo dos cifras Los Rodríguez de Sinaloa Y el sol que más alumbra en Culiacán Es el sol de mayo O no, Cuba Danilo ¡Ja, ja! Al ver hacia atrás Recuerdo el pasado Fue largo el camino No se me ha olvidado La cuesta es difícil Nada hay regalado Cuando se batalla Señal de un buen paso Abajo de un árbol Me miran pensando A la mosta en sombra A gusto en mi rancho No hay mar y es alado Raíces voy dejando Y el agua que bebo El río va pasando La fruta que corto es directa del árbol Recojo si siembro Nunca ando negando Favor a la gente que me da su mano Traiga unos billetes Lo mismo yo valgo Si es un mes del año Me miran por mayo Cuando ando entre cerros Señores del sombrero La super del once No me la despego Y si es por mi sangre Mis hijos primero Y no le afloje Oiga Los Rodríguez De Sinaloa Hay con queso las tortillas Revolver cannabis Para que un palacio Yo prefiero el monte Aquí sobre espacio Sin ruido de coches Veo pasar los días Me cubren las noches Pero no hay pendientes Con los de un informe Hoy miro hacia abajo Si ando en las alturas Gracias al trabajo Llegan las fortunas Mal no es el dinero El que me hace importante Lo digo sincero Gracias a mis padres Altas da la vida Y bajas el destino Nada se me olvida Porque fuerte sigo Hay un punto débil Mas no tengo quejas Tombaré el candado Que hay en las dos rejas Si es un mes del año Me miran por mayo Cuando ando entre cerros Señor del sombrero La super de once No me la despego Y si es por mi sangre Mis hijos primero Los Rodríguez de Sinaloa Los Rodríguez de Sinaloa No lo uso tanto No lo uso tanto Solo si hace falta No me toquen la familia Ni el sombrero No provoquen que se ofenda el ranchero Fuera de ahí Todo bien mis camaradas Mi trabajo es cuidar a los mayos En Culiacán Donde yo me la paso Me da confianza en asuntos delicados Estoy a cargo del grupo de sicarios Si hay alguna diferencia que aclarar Si hay contrarios que hay que despachar Llamen a los pa' lo que sea necesario Cuando hay sangre es un color particular Y si hay fiesta soy espectacular En el trabajo manejo la seriedad Y si hay duda no la pienso en preguntar Siempre con la santa muerte en el pecho A la orden con gusto me presento Soy el dos cheyo el soldado imperial Y se vive y se muere por la squad O que no plebes Los Rodríguez de Sinaloa La humildad me la heredó mi apar De las mujeres me supo aconsejar En el amor hay que saberse manejar Y en el negocio darse a respetar Si hay alguno que pretende juzgarme Con gusto le presto mis guaraches Pa' que tanten como es mi caminar Se vive y se muere por la escuadra Proverbio que hasta ahorita no falla Hoy tocó fiesta y se antoja descargarla En la peda es muy buena su tonada La ocasión requiere de un trago Y es preciso recordar al cuatro Que la de Pancho consuma toda la tanda Cuando hay sangre es un color particular Y si hay fiesta soy espectacular El trabajo manejo la seriedad Y si hay duda no la piensen preguntar Me voy pa'l rancho ahí luego los atiendo En las siguientes pizcas nos vemos Se despide Eliseo el Imperial Los Rodríguez de Sinaloa Siempre lo miro de fiesta Bueno pa' bailar cuando trae su pareja Cuando viene solo va sobre la presa Y a la medianoche se va del lugar Con su postura elegante Tiene mil amigos y da respetarse No existen problemas que duren bastante Porque el chiquilín ya le empieza a atorar Es chiquilín aventaño Siempre lo verán con la super a un lado Rodeado de amigos y los grandes capos Pero así es su vida si le gusta andar Le gusta tanto su rancho La buena comida y tortillas a mano Que saquen a bailar todos mis caballos Que pa' ellos la banda hoy voy a jalar Y saque a bailar esos caballos compa Los Rodríguez de Sinaloa Hoy no hablemos de trabajo Venga primomeño que yo no me rajo Que traigan la banda y norteño Y nos vamos por unas muchachas para ir a bailar Vamos llamando a los antros A ver quien anda por ahí amanecido Le voy a marcar a mi compadre chino Al gordo y al cheyo que están siempre al cien Estoy muy agradecido con los de mi sangre Que están siempre al tiro Como a mis hermanos Yo quiero a mis primos delito Y de Diego que puedo decir Fisquemos por los recuerdos Le dijo el chiquilín a su primomeño Que al cabo de este mundo Un día nos iremos por los que se fueron Vamos a brindar Los Rodríguez de Sinaloa No me gusta ser cargado Ni tampoco ser cabrón Si me buscan pues me encuentran Si no me encuentran los busco yo Cargo mi pistola super Y no más por precaución No me gusta que me casen Cazador he sido yo En el rancho de la palma En el rancho de la palma Me cortaron el ombligo Desde tiempo hasta la fecha Mieran como lo he sufrido En el rancho de la palma Soy un hombre respetado Y no es por lo que yo tengo Es porque no soy dejado Y vamos para arriba Que no le cuenten oiga Los Rodríguez de Sinaloa Mi compadre me acompaña Y también es mi cuñado Es el ángel de mi guarda Anda bien empecherado Que amante a lavar mi ropa La traigo en una bolsita Por si acaso me da sueño Yo les cargo a la esquinita Ya me voy Y voy pa' arriba Aquí les dejo el corrido Se los dejo de tarea Está muy bien definido Ya me voy Y voy pa' arriba Por aquí me voy derecho Lo que sí les aseguro Seguiré siendo travieso Los Rodríguez de Sinaloa El vicio por las mujeres Ya no traía de cajón Poco a poco la baraja Portar arma y el buen trago En el camino se le pegó El aspecto de ranchero La sierra se lo heredó El sombrero, los guaraches El montar, un buen caballo Son los gustos del toron Y aunque lo mire el mansito No era situación Algún día va a torcer el brazo Mas no en esta ocasión Empezó arreando ganado Pero la flecha giró Se cansó, dejó los aparatos Y se hizo de un artefacto Hoy el trasiego es su labor Es de fuerte carácter Pues el trabajo se lo pidió No confía ni en su sombra Que el oscuro lo abandona Así se maneja el señor Y los dedos que se han filtrado La tierra se los comió Ya no están para acotarlo Su cuerno se aseguró El ruido de una guitarra Es el que alegra su vida El ruido de una turbina El que anuncia su partida Se pierde unos cuantos días La vida no es segura Y por eso hay que vivirla Una banda a deshoras Pa' bailar a las chamacas El sueño a él no lo domina Le gusta todo en exceso Y nada con medida Tiene pinta de desvelo Arrimense una bebida Vámonos Vámonos que ya no vieron Los Rodríguez De Sinaloa Morirá en el momento Y alaura que él decida Carga un arboleto Que en su tiempo Va a darle la salida A todos se les ciega el día De este lado y del otro Va a ver por su cuadrilla Que estén en lo que es Y no dar espacio a traiciones El aire alguien los vigila Tiene puntos donde quiera No se vayan con la finta No se vayan con la finta A los que ya han atentado Les ha querido la caretilla A veces gana, a veces pierde Pero todo el tiempo juega Y apostó todas sus fichas Y a Diosito se encomienda Sin miedo Sin miedo Él se la navega Sin miedo Sin la pega Va a estar buena La vaquita Que le espera Y aunque sea fiada Él va a disfrutar Mientras se pueda Si no te perdís la torea Estaremos al pendiente Por ahora se aleja Buena suerte chavalones Se recortan pa' la vuelta Hasta Guasave Sinaloa Los Rodríguez de Sinaloa De la sierra para arriba De Tamazula, Durango El monte de lluvia Y becerros Y curioseando el ganado Qué bonitos los recuerdos Del terreno de su viejo Que siempre lleva grabados Su origen fue sencillo Noble el amigo Y muy tranquilo El muchacho de Durango Al sabor de un buen dieciocho Y un suspiro de la buena Me amanezco con la banda Pues cual otra cosa queda Y allá por la madrugada Me gusta trocar mi escuadra Pues me gusta como suena Soy muchacho pecabrido Pero llega el sentimiento Y la pena me acelera Me refugio en R15 Y en mis super cachas de oro Nunca me ha dejado abajo Es lo más fiel que conozco No crean que son tan violentos Júzguenme a su criterio Que perfectos no somos Hay cosas que no perdono Y en el camino ya andamos Pues arrieros somos Y arriba durando compadres Arremangue lo que haya que arremangar Los Rodríguez Destinado Yo no le echo daño a nadie A quien no se lo merezca Ya saben en donde estamos Para lo que se le ofrezca Aceptamos las visitas A todas horas del día Mi gente aquí los espera No la juego de valiente Traigo la sangre caliente Aténganse a las consecuencias Mi familia es muy fuerte Para mí es lo más sagrado Y al viejón de San Alona Ya sabe que firme estamos Exaño a mi madrecita Ella me cuida y se la lleva Rezando por su muchacho Madre te llevo conmigo Por tu te miro Y no te olvida El muchacho de Durango Los Rodríguez De Sinaloa Yo soy de Durango Soy enamorado La banda sonando Si estoy festejando Humilde el amigo Ranchero muy fino Escuchen lo que digo Empecé mi trabajo Con un socio michoacano Mi vida ha estado cambiando Canela surango ¿Dónde me la paso? Amores buscando Y los he encontrado De botas y sombrero Yo soy todo un caballero Soy alegre y parrandero Las mujeres las disfruto Pa' las armas buenos gustos Me gusta darme mis lujos Traigan mi caballo Hoy voy a bailarlo Traiganme mi carro Voy a remangarlo Mis lujos son caros Pero trabajando Yo lo he logrado Muchas vueltas da la vida Desde niño yo sabía Que mis sueños lograría Y arriba la sierra de Durango Compadre Y no se raje Compas Mi empresa es muy grande También respetable Yo mando y dirijo Pero soy sencillo Mi familia es lo primero Ellos son lo que más quiero Mi vida daría por ellos Respeto mucho a mi compadre Un hombre muy admirable Siempre voy a apoyarle Yo soy de Durango Soy enamorado La banda sonando Si estoy festejando Humilde el amigo Branchero muy fino Escuchen lo que digo Muchas vueltas da la vida Desde niño yo sabía Que mis sueños lograría Los Rodríguez De Sinaloa El rancho donde yo vengo No se conocen los lujos La vida da muchas vueltas Ahorita di vueltas Por el todito el abundo A veces son de negocios Y son vacaciones Mucho las disfruto No está de más ya decirlo Pero mis cuentas son claras Por eso desde el principio Me han apoyado En las buenas y malas Y si las cosas andan mal Yo nunca me escondo Le damos la cara Mientras el dinero me sobre Amigos tengo a montones Pero así es este negocio A veces te enredas Con los zopilotes La suerte está de mi lado Y se van a quedar Esperando el postre Yo nunca he enfrentado a la maña Yo solamente la estudio Yo solamente la estudio Hago lo mismo que todos Pero lo hago a mi propio estilo Digo las mismas palabras Primero las pienso Antes de decirlo Me gustan mucho las motos También los carros del año Para cuidarme la espalda Traigo un caballito Muy bien arrendado Nunca faltan los corrientes Por eso me gusta andar bien ensillado Traigo ganas de tomar Hay que brindar por la vida Al igual que la mujer Hay que disfrutarlas porque es muy cortita Pero que sea en Culiacán Quiero amanecerme Tres o cuatro días